Esta pequeña ganó torneo nacional de Weyborg que se desarrolló en la ciudad de Medellín. Se quedó con el primer lugar en la competencia de alto nivel. En Weyborg, en Llano Grande, en Medellín, quedé de primer puesto. ¿Tú venías trabajando ya para alcanzar este logo? Sí, duré años trabajando para quedar de primera y me esforcé mucho. Reconoce que no la tuvo fácil, pero sus ganas de lograr la medalla de oro la llevaron al podio como la mejor. Competí contra cuatro niñas y me pareció muy divertida, no fue fácil y yo me esforcé mucho. La campeona ya tiene claros sus objetivos. Ya hacer invertidos, vueltas en el aire para practicar. Sí, yo me he esforzado mucho, llevo mucho tiempo, yo me lo merezco porque ya he llevado muchos años de práctica para lograr estar en el primer puesto. ¿Qué le dices a los niños y a las personas que te están viendo, a los niños que están empezando a practicar Weyborg? Que se esfuercen, que si se esfuerzan pueden lograrlo. En este Nacional de Weyborg participaron al menos 50 deportistas de todo el país.